La verdad, muy contento, a ver, este torneo tiene muchos años y bueno, tiene mucho seguimiento de los pelotarios. En estos momentos, acá en Vallablanca, son tres días que dura el torneo, que es un torneo patagónico de veteranos, tenemos cuatro categorías y en estos momentos tenemos en total 48 parejas. Se extiende hasta el domingo. Exactamente, arrancó hoy a partir de las 14, se juegan dos canchas, por eso quiero agradecer al club alma fuerte y a su presidente, Mario Bertazzo, que bueno, nos facilitó la cancha para poder, porque en tanta cantidad de gente no se podía. ¿También hay damas? No, en este caso no, pero bueno, mañana estaríamos arrancando 8 de la mañana, hasta las entradas, las 12 de la noche, y bueno, el día domingo se jugarían las cuatro finales. Y con el almuerzo, ¿no? Decías que la pandemia frenó todo, pero se reinstaló el año pasado, digamos. Exactamente, como nos pasó en todos los deportes, en el 2020, bueno, tuvimos que hacer un parate y bueno, y a partir de las gestiones de cada localidad, porque esto, a ver, estamos hablando de que se juega en diferentes provincias, en estos momentos hay gente de Cipolletti, de Neuquén, Plotier, hay gente de Comodoro, ¿cómo? La Pampa, Santa Rosa, nada, tenés gente, es más, Trelew, tenés gente de todos lados. Entonces, bueno, se empezó a gestionar y a partir de, bueno, dentro de la flexibilización que empezó a dar el gobierno, bueno, arrancamos nuevamente, gracias a Dios, con el torneo. Nosotros que somos ya gente mayor, de más de 60, es el escape nuestro, a la edad nuestra, a jugar esto con la maladería full. De hecho, este torneo lleva 25 años y la premisa siempre fue comer bien, dormir bien y, por supuesto, competir. ¡Gracias!